Hola, bienvenido a Autohouse, concesionario oficial de Volkswagen en la provincia de Córdoba. Vení, acompáñame que te quiero mostrar cómo trabajamos. Para empezar, me gustaría contarte por qué comprar tu auto con nosotros es tu mejor elección. Porque sabías que hace 20 años somos especialistas en Volkswagen y además líderes del mercado. Tenemos la mejor atención, los mejores precios y muchísimos beneficios para todos los modelos. Además, contamos con un área de ventas corporativas con precios directos de Volkswagen y la mejor financiación del mercado a través de Leasing. Dale, vení a nuestros concesionarios o llamanos por teléfono o enviaros un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla y te podemos contar todos los beneficios que tenemos para vos. Porque ya sabés, si querés hacer un buen negocio, la mejor opción es Autohouse. Ah, vivía, ahí vivía. Qué raro, justo pasamos por acá. Uy, qué loco. Acá vivía de soltero. Ahí, en esta sala, ensayaba con mi banda, los Rush and Roll. Y ensayé desde los 14 años hasta los 19 años. Y cuando Carolina quedó embarazada, nuestro primer mes vivimos acá, en esa habitación. En lo que era la sala de ensayo. En lo que era la sala, pasaba a ser la pieza nuestra. Y después nos mudamos acá a la vuelta, que era el taller La Paloma. Pero esta fue, ¿sabés cuántas veces he entrado por acá mamado? ¿Entre los 15 y los 20 años? No, 50 veces. Qué bueno. Me acuerdo que había una mina espectacular ahí al frente. No me olvidé nunca. ¿Qué es acá? No, siempre llevo unas púas acá. Mirá, tengo una de cosquilla en la cualidad. Siempre llevo una púas por cabala, te regalo. Siempre en los pantalones chiquititos míos hay una púas. Por si hay zapadas, qué sé yo, para tocar. Che, qué bueno el recuerdo de la casa. Victorino Rodríguez, 1543. No me lo olvido nunca más. ¿Terminaste muy mal con el perro de Maide o otro mito urbano? No. Terminé mal, pero no muy mal. Y de hecho, después de que terminamos y qué sé yo, volvimos a tener relación y está todo bien. Yo sentí que él se estaba bajando de un proyecto que era el Titanic y que yo lo estaba remando. Y él percibió de que yo era un cabeza dura que quería seguir adelante con un proyecto que no tenía viabilidad. Pero hoy cumple 18 años. Entonces, cuando hablamos a la larga, él me dijo una vez, tenía razón. Porque yo le dije, si nosotros no hacemos el Coquín Rock del 2005 y los otros hacen la propia Molina, nosotros no lo hacemos más. Entonces, acá hay que gastar todos nuestros ahorros y mantener el festival porque lo vamos a ir haciendo. Porque yo viví toda la experiencia que significaba hacer conciertos con ese delicado margen de seguridad. Yo trabajé en recitales donde se prendían bengalas y nosotros sufríamos muchísimo. Entonces, eran miles de problemas que generaba la bengala. La bengala era un problemón. Entonces, cuando sucede esto, a mí me dio mucha bronca que mucha parte de la industria se abre de gambas como que esto no le hubiera sucedido a nadie y le podría haber sucedido a cualquiera. El indio dijo una cosa. Cromañón es una bomba prendida, que la fuimos pasando dentro de todo y le explotó a ellos. Pero le podría haber explotado a cualquiera. ¿Fue buen negocio acerca del callejero o no? No. Los primeros conciertos de callejero no... no... eran solo repudio por parte de amigos, conocidos. ¿Hasta los conocidos te puteabas? El verdadero negocio del espectáculo está en el volumen. En Hacera Garjona, Sabina, Maluma... Callejeros es un emprendimiento muy bueno para lo que significaba mi reivindicación con la parte del rock que yo creía que hacía mal las cosas. Hoy, si el artista tiene un acompañamiento serio... Yo no soy manager de artista, no me interesa hacerlo. Si bien he trabajado con Charly García, trabajado con La Renga, trabajado con El Patio y todo, a mí no me interesa ser el manager que tenga que ocuparse de cosas del artista. A mí me gusta producir, ver el lugar donde se va a hacer el show, cuáles son las medidas de seguridad, cuál es lo que necesitamos, cuáles son los requisitos sonidos y luces, cómo lo vamos a encarar, cuáles son los costos y de las que ganamos, cómo las repartimos. Pero no me interesa ser el manager ni decir yo soy el manager de este y tal cual. Creo que las bandas tienen que saber que después del cromanión, todas las personas que estén encargadas de trabajar con ellos, tienen que tener un mínimo de conocimiento de todo lo que sucede. ¿La merca nunca más? No, nunca más. Es un proyecto completamente abandonado. Gracias a Dios, yo consumí cocaína. ¿No? Sí. Y no reniego de eso. Y de hecho fue una experiencia que viví y hoy la tomo como una experiencia. Pero también hay una realidad. La merca tiene varias etapas. Al principio salí de joda y es una cosa divertida. Después la merca empieza a ser bastante importante. En una época de tu vida, si no está la merca, decís para qué vamos a salir si no hay merca. Y llega un momento que te das cuenta que estás mucho más involucrada. Entonces, a mí me comía los ratos libres la merca. No la... Entonces, si yo en mis ratos libres de descanso con mi familia me dedicaba a esto, realmente no servía. Y te voy a decir una cosa. Si yo logro que 10 personas que ven tu programa opten por no probarla o 10 personas que estén tomando merca que no se animen a dejarla porque creen que no van a poder hacer un montón de cosas, que lo hagan. Que prueben. Es un programón. Coger, comer y dormir deben ser los tres placeres que tiene el hombre. La merca no te los deja hacer. ¿Por qué es tan popular? Yo lo entiendo. Pero no me pongo a pensar en esa persona que no tiene tanto trabajo, que no tiene la familia que le está encima, porque mis viejos son viejos muy presentes hasta el día de hoy. Me entran, Chicho, ¿cómo estás? ¿Qué haces todo? ¿Chicho te dice? Sí. Entonces, estaban muy metidos. Entonces, bueno, porque estás duro con tus viejos. No estás bueno. Entonces, eso hacía de que... Imagínate las personas que no tienen toda esa contención. Ahí es donde pasan las pasadas roscas, donde se toca fondo y todo. Yo no toqué fondo. No tuve un problema serio con la merca. Pero aproveché y lo dejé. Y te digo, es una de las mejores inversiones que hice en mi vida. Por lejos. Ojalá que mis hijas no la prueben. Y que los hijos de los que están viendo, tampoco. Generalmente que juega al rugby, poco fútbol. Pero vos sos futbolero o vos sos de talleres. Pero vos sabés que soy fanático de talleres, pero no soy de ir mucho a la cancha. Iba a la cancha con mis primos y ellos me llevaron a ver talleres. Mi papá me llevaba a ver la U. Es fanático de la U. Y yo iba a la U y era un bajón, boludo. Siempre perdíamos. Y después mi viejo me lleva a eso. Y de golpe, un día, en vez de ir a la U, me llevan a ver talleres, boludo. Sale Lacha Ludueña, Valencia, Reinaldi, Bocanelli. Todo explotado de gente. En la boutique estaba allá y yo le dije a mi hijo, ¿qué me hiciste, boludo? Esto es el fútbol. Eso fue en el 78. Imaginate, la mejor campaña de talleres. Fue espectacular. Si fueras un jugador, ¿qué jugador serías? ¿De fútbol o de rugby? De fútbol. De fútbol o de rugby, si querés. La rana Valencia. ¿Sí? Ese 10 me gustaba. Qué 10 copado. De hecho, la rana y su hijo son muy fanáticos de callejero y van a todos los shows. Y si fuera jugador de rugby? Si fuera jugador de rugby. No, actual. No, me gustaría ser uno de los Contempomi. Esos son dos tacleadores grosos. Aparte, soy amigo del Bebe. El roto de los Contempomi. No, maestro el Bebe. Bueno, los amigos de Estancia Mendoza, problemas al bec. ¿Sos vinero? Sí. Soy vinero, fanático del vino, tengo una cabita muy linda en casa. Gracias por el tiempo. Gracias muchachos. Gracias por todo. Un día de José Palacio. Gracias.